Y este es el mensaje de la mafia china Plata o muerte Un tema que Gustavo Carabajal ya lo trajo acá más mañana Un tema que los supermercados chinos tienen que convivir Y convivir con miedo cuando ven esta imagen Pero también hay que estar atentos Exactamente, porque la víctima puede ser cada uno que va a comprar al supermercado chino Teniendo cuenta que el blanco es el encargado, el dueño del supermercado chino El blanco del ataque de sicarios Que son sicarios locales directamente Porque lo que se ha advertido en los últimos años Es que la mafia china contrata sicarios locales Manos de obra argentina o también peruana y boliviana Para concretar estos ataques Me acuerdo que trajiste un video cuando un sicario grababa el ataque Y algunas versiones, y lo escribiste vos en lanacion.com.ar Ayer salió en el diario que hay versiones que puede ser que transmitía en vivo ese ataque Eso me lo decía uno de los compañeros que tenemos detrás de cámara Como que se veía que el hombre no solamente estaba grabando con el celular el ataque Sino que también posiblemente estaba transmitiendo en vivo Para que quien lo había contratado Comprobara que efectivamente él había efectuado el ataque Importante Tanto hablamos de... Ahí está, mirá, ahí lo vemos Esto fue morón Esto es lo que trajiste vos, me acuerdo Ahora... Exacto Nunca lo vi, eh Esto nunca se vio Y tiene que ver, mirá, ahí está la casera Ahora va a aparecer en pleno horario de trabajo Y ahora va a aparecer en escena Este hombre, mirá En una mano el celular Y en la otra El arma Tres balazos Esta imagen es muy buena Nunca se vio Porque acá Para que no queden dudas Porque si no, no cobran Exacto Esta imagen es muy buena para un puntapié Tanto hablamos en esta época de protocolos ¿La mafia china tiene sus protocolos para el ataque, para avisar, para amenazar? Este es uno Este es uno Este es el segundo paso de ese protocolo que vos mencionás El primero tiene que ver con la imagen que teníamos anteriormente La del dragón Porque esa es la carta que te pasan por debajo de la persiana del supermercado Advirtiendo que pagás o te pasa esto ¿Es el famoso plata o balas? Es el famoso plata o balas Y esta, que es la banda del dragón Es un nuevo jugador en esta interna de la mafia china En el país Y si cualquiera de nosotros Va a un supermercado chino Y se encuentra con la imagen del dragón Sí Tengan en cuenta Que el dueño de ese supermercado El encargado Ya tributó ¿Cómo es eso? Ya pagó Si está la imagen del dragón Esto es un certificado de cobertura, Juan Manuel Sí Directamente Una recaudación que le deja A la mafia china Solo en una parte del Gran Buenos Aires Y voy a mostrar esta página 20 millones de dólares Esto que tengo acá es El listado nada más Fíjate Sí Lo podés ver El listado nada más de Que entra en una página De los supermercados chinos Que fueron amenazados en zona oeste Y me falta otra página más Acá son direcciones Nombre de supermercados Nombre de supermercados Y nombre de denunciantes Y tu salgo Morón Exactamente Bueno Todos esos fueron víctimas de La extorsión de la mafia china Que llevaron a recaudar Ese monto que habíamos en pantalla Monto que bajó Por la pandemia Antes te pedían 50 mil dólares Sí Ahora piden 30 mil Porque saben que bajaron las ventas Ese es otro de los protocolos Pero marcamos el primer paso La carta con el dragón Si no paga El atentado como veíamos antes Atentado no de muerte Sino de aviso ¿A qué me refiero? Te disparan las piernas El tercero Esa es la cabeza Si no se paga El tercero ya es muerte Exactamente Y también Esta interna Entre la banda del dragón Y la Piggyu La Piggyu es La banda De la mafia china más grande Cuyo dueño Leonora Y lo digo porque me preguntaba Leonora el otro día Quién era el dueño Y jefe de la banda La banda Piggyu El jefe es el dueño De una cadena de supermercados Chinos A ver No hay un solo dueño De un supermercado chino Algunos tienen una cadena Como la cadena que Veíamos en Florencio Varela Cuando la semana pasada Gabriel de Nicola Escribió la nota De un ataque Un asalto A un supermercado de Varela Hecho por delincuentes Disfrazores de policías Bueno Algunos supermercados Pertenecen A una persona Y esa persona Es el jefe De la banda De Piggyu Que es la que está En guerra Con la banda del dragón Y esa guerra Ya dejó a Dios Quiero que expliques algo Porque es muy importante Lo que contás Lo que decís Lo que alertás Cuando un supermercado chino Tiene la imagen del dragón Que vemos ahí Pero hay que tener detalles En cuenta De la imagen del dragón Si tiene un collar O tiene cuero ¿Quiere Transmite también Otros mensajes? ¿Otras ideas? Sí El nivel de Como es En el cual se está El protocolo Y en cual están Los pasos En que Lleva la extorsión ¿De qué manera Está la protección? ¿O de qué manera Está la amenaza? Tal cual Tal cual Que sea con cuero Que sea con cadena También revela El momento En el cual Se está De el pago De la cuota Tengamos en cuenta Eso Y reitero Los ataques Son focalizados A los dueños O a los cajeros Pero en el video Que veíamos recién También había gente Que no tenía nada que ver Sí Porque hay que ver Cómo reaccionan Los clientes Cómo reaccionan A otras personas Exactamente 20 millones de dólares Es la recaudación De 2020 En un sector Del conurbano Porque Estos son Lo que yo Se ve Morón Y Tuzaingó Lo que figura Y me falta Media página más La zona oeste Más que nada De esto Exactamente Y me falta Media página más Pero acá Los muertos Se van acumulando Los muertos Se van acumulando Entre los supermercadistas Y también Entre los integrantes De estas tríadas Que se están Peleando Para ver Quién puede obtener La mayor recaudación Pero repito Si alguien va Ahora Mucha gente va Quizás A reparar En el detalle Porque los dueños De los supermercados Tienen la figura Del dragón En un lugar visible Y si va Alguien a apretarlo Ya lo muestran Yo ya estoy pagando acá Es como la carta De presentación El certificado De cobertura Exactamente Vos tenés El certificado De cobertura Del auto Bueno Acá tenés El certificado De que vos Ya le estás pagando Con este Antes Estos carteles Se pintaban En el frente Venían con unos aerosoles Tenían las plantillas Y se firmaban Justamente En el frente Del local Ahora Te muestran Te hago la última Esto ¿Está creciendo El ataque De la mafia china O se está haciendo Más visible? Las dos cosas Está creciendo Porque hay una necesidad De recaudar Como Hay menos ventas Y la cuota Es más baja Están extorsionando más Y el otro Hecho Si se está haciendo visible Porque algunos Se están animando A denunciar Te aclaro La chica De este ataque En el video No quiso hablar Bien El informe De Gustavo Carabajal Sobre las mafias chinas Un hecho Que lo está siguiendo Y que lo podés ver En lanación.com